Y ayer el huracán Jennifer López llegó a Madrid y arrasó. Jennifer López reunió a 18.000 fans en el Palacio de los Deportes de la Capital y los entusiasmó con sus mayores éxitos. Este es el primer concierto de J-Lo en la capital de España en sus 13 años de carrera, pero su derroche de medios y de energía compensó una espera tan larga. No doubt you're playing real cool, homie. You got me thinking, what is it you do for me? A little more than I should be. So let yourself go and get right with me.